Uuuuh, uuuuh Dale, suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo es Dale, suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo es Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo fue, que te quiero ver otra vez Ay, cómo fue, ay, cómo fue Es como es que te quiero otra vez Y espérate, te tengo algo Pa' que te mueva a pelear, pa' cacá, cacá Te quiero ver pagando al suelo Y te ve que trot, 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 trot Pa' que la temperatura suba, metela duro Pa' que te ponga dura Dale, suéltate Te quiero, eh